Tal y como ya se lo habíamos adelantado, Luis Rivera y Liliana Aguilera fueron cesados como subsecretario de Prevención y Directora de Atención a la Mujer Guanajuatense, respectivamente. Entre la misma suerte corrió la Directora de Atención Ciudadana y el asesor de cabecera del alcalde Alejandro Navarro Saldaña, esto como parte de la limpia anticipada que don Alejandro lleva con miras al cambio de gobierno que se dará el 9 de octubre y habrá de encabezar la dueña de sus quincenas, Samantha Enmís Gutiérrez. Se dice que con estos primeros cinco ceses, el alcalde Alejandro Navarro Saldaña cumplió con la promesa que le hizo a doña Samantha respecto a que le habría de aligerar la carga burocrática que amenazaba con dejarle una vez que tomara las riendas del gobierno guanajuatense. Y por los pasillos de la Casona Azul se comenta que cuando menos hay otros 10 funcionarios en la lista o que fueron nominados a salir una vez que llegue Samantha Enmís Gutiérrez como la primera mujer que habrá de gobernar esta capuricha al ganar la elección en las castillas. Por lo tanto, la zozobra y el miedo se ha apoderado de aquellos trabajadores municipales de mediano y alto pedorraje que a decir de algunos hasta el momento se la han pasado nadando de a muertito. Mientras son peras o son manzanas, lo cierto es de que es que el todavía alcalde capitalino se ha dado la tarea de hacerle el trabajo sucio a la nueva alcaldesa para evitar de que ésta se estrese a la hora de palomear a los hombres y mujeres que no entrarán en sus planes de trabajo. Pero hay otras voces que alertan que solo se está liquidando de manera anticipada a los ya mencionados para que una vez que Samantha tome el control del gobierno guanajuatense los vuelva a recontratar. Pues presuntamente tomaron parte en su campaña que realizó para ganar la elección municipal del pasado domingo 2 de junio. No, verdad o mentira. Lo cierto es que cuando el río suena es que llovió en la sierra según me advertía mi querida abuelita Chabelita al tiempo.